Muchos cursos empiezan y finalizan constantemente en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Este fin de semana estamos mostrando las clases prácticas del curso de Estética Corporal. Un curso que está diagramado en cuántos meses, Jenny? En nueve meses está diagramado con una parte teórica, una parte práctica y dentro de esa práctica, aparte del buen uso de las manos, de las esteticistas, con los famosos masajes reductores, también el uso de aparatología como para que puedan trabajar en los centros de estética supervisados por profesionales médicos. Seguramente uno de tus objetivos o de fines debe ser la inserción laboral de tus alumnas. Exactamente, eso es lo que me pone muy feliz también, porque muchas personas que han pasado por aquí están trabajando. Es más, los grandes centros de estética llaman a la escuela como para pedir personal especializado. Estamos próximos al inicio de otro curso. Sí, empezamos el día viernes 20 de febrero a las 14 horas el curso de cosmetología. ¿Cómo está estructurado este curso? Dura nueve meses, las clases son una vez por semana y lo que trata son todas las afecciones en el rostro. Se trata mucho rejuvenecimiento facial, algunos tipos de acné, masajes faciales y algunos tipos de manchas faciales también. ¿Cómo marcha el carnaval, Jenny? Sabemos que sos comparsera del rayo. Sí, estoy muy contenta. Me encanta el carnaval de corrientes. Siempre trato de participar y ahora me tocó un grupo muy bueno del cual participo, Molin Rouge, que realmente me divierto muchísimo porque esa es la esencia justamente del carnaval. Divertirse y compartir. Gracias como siempre. Muchísimas gracias a vos.